Como dice el dicho, hoy como rey y mañana como güey. Pues así mero señora, me fui a la tienda por unas langostas para la cena de hoy. Yo compré tres, primero voy a empezar a sacarlas de la bolsa, vienen vivas, así que están frescas. Estas cosas están bien grandes y con estas tenazas enormes bien me dejan sin dedos. Y santa cachucha señora, tengo que tener cuidado para poder manipularlas porque quiero llegar a viejita con todos mis dedos completos. Bueno aquí le enseño como las preparé, primero las abrí por la mitad para poder limpiarlas. Tengo que quitarle todo esto, le voy a sacar todas las tripas muy bien, porque no me quiero comer eso. Y vaya que trae un chingo de tripas, pero es fácil de sacárselas. A caray casi sé, me olvida la última tripa. Y bueno ya la lavé muy bien y así quedó. Bien limpia. Es hora de quitarle los hules. Ahora que ya no puede quitarme los dedos. Ahora se giré con las demás. Son bien bravas por eso le quito los hules de último, porque si no pobre de mis dedos. Y las prepararé en el horno, porque hace unos días saqué todas mis ollas de la estufa y así que tengo que aprovechar ahora que está vacío. Ahora sí tengo que picar cebolla y cilantro. Esto es para la mantequilla. Aquí en mi sartén le agregaré dos barras de mantequilla. Y dejaré que se derrita un poquito. Ahora le agregaré pimienta molida. También agregaré un poco de pimienta de cayena. También se puede usar paprika. Yo le agregué como una cucharada, porque la pimienta de cayena pica. También le agregaré dos cucharadas de ajos picados. Y a mí me gusta mucho agregarle cebolla y cilantro picado. Ahora voy a dejar que se cocinee por unos dos minutos a fuego lento para que la mantequilla no seque. Esto es lo que le dará sabor a mis langostas. Ahora sí para mi charola. Tranquilas, tranquilas, langostitas. Ahora les voy a agregar mantequilla por encima y las voy a llevar al horno por 20 minutos a 350. Mi horno solo así calienta. Ahora sí solo queda esperar. Y listas mis langostas después de 20 minutos. No es por nada, pero sí quedaron bien deliciosas. Yo las acompañé con papas horneadas, también mantequilla de la que preparé previamente. Ahora sí con su permiso toca probar. ¡Qué chulada!